Hola, hola, soy Eduardo Junior de Delicias Mundiales y hoy te voy a enseñar a hacer unos panetones para que acompañes tu mesa navideña, así que quédate. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer de 4 a 5 panetones de libra son 1 kilo de harina de trigo de todo uso 60 gramos de levadura fresca de panadero o 20 gramos de levadura seca 330 gramos de azúcar blanca 4 huevos 160 gramos de mantequilla o margarina sin sal 1 cucharadita de sal o 2.5 gramos 400 mililitros de leche tibia De relleno le se puede colocar lo que más nos guste En el caso mío voy a agregar 150 gramos de uvas pasas 500 gramos de fruta cristalizada 100 gramos de ciruela Vino Y esencia de panetón o de naranja Y también vamos a necesitar 4 o 5 moldes de papel para panetón de una libra Mantequilla y un huevo batido para pintar los panetones antes de llevar al horno Así que empecemos Lo primero que vamos a realizar es hacer el esponjado Para eso debemos sacar 100 gramos de kilo de la harina 40 gramos de la misma azúcar Y 10 gramos de levadura fresca No olvide triturarla Y 100 mililitros de leche El resto de los ingredientes para la masa Revolvemos muy bien Luego lo forraremos con papel vinipel o tela para que fresca la esponja Debemos dejarla reposar por una hora Mientras tanto debemos tamizar la harina Puede ser con un colador o con un tamizador Como ustedes quieran Esto lo hacemos para que la harina quede más lisa o aireada Después que pase el tiempo y la esponja ya nos creció el doble Vamos a comenzar a preparar la masa de nuestros deliciosos panetones Y para eso debemos abrir un hueco en la harina Pero ojo Donde vayamos a trabajar la masa debe ser un bol lo suficientemente grande Para que no se nos salgan los ingredientes En el hueco introducimos la esponja preparada con anterioridad Realizando esta esponja aseguramos que los panetones nos van a quedar súper esponjosos Y que su masa nos van a quedar iguales a los originales Continuamos con los ingredientes Agregamos los 4 huevos que deben estar a temperatura ambiente El azúcar La levadura fresca bien picada o triturada La esencia de panetón Si no tiene esta esencia puede ser zumo de naranja Y adicional le puedes agregar un poco de ralladura de naranja Y ahora si vamos a comenzar a integrar todos los ingredientes Lo debemos hacer con una espátula para revolver bien todos los ingredientes Agregamos un chorrito de leche tibia Recuerden muy importante la leche no debe estar muy caliente Porque podemos matar la levadura Y revolvemos un poco más Se agrega más leche Recuerda que es mejor hacerlo poco a poco Ya cuando esté protegida la levadura Ahí si agregamos la sal No agregala antes o mezclara directamente con la levadura Porque la sal la destruye y no trece la masa Y colocamos el restante de leche Esta masa es muy blanda y pegajosa Siempre tratará de pegarse en las manos Se debe trabajar con calma y paciencia Cuando veas que esté mejor integrado los ingredientes Puedes meter las manos para comenzar a amasar bien Ya cuando veas la textura que te estoy mostrando en el video Puedes sacar la masa del bol y pasarla a un mesón limpio Donde terminarás de amasarla como se debe Pero antes debes agregar un poco de harina en el mesón Para evitar que se te pegue tanto Pero tampoco debes abusar de la harina Y listo, colocamos nuestra harina Agregamos poco a poco la mantequilla y vamos amasando Por eso la mantequilla debe estar en temperatura ambiente Ya que es ideal para poder integrarla Recuerda que siempre va a ser pecajosa Y debe amasarse por un promedio de 10 minutos Si te va gustando el video no olvides darle like, compartir Y seguirlo en todas nuestras redes sociales Como Facebook, Youtube e Instagram Nos encuentras como Delicias Mundiales Con la ayuda de la espátula podemos levantar la masa del mesón Para no agregar más harina Ya cuando esté bien la masa la ponemos a reposar en un bol grande Agregándola en el fondo harina para que cuando trezca no se pegue La masa debe dejar reposar de un lugar cálido y que no tenga ventilación Para que se duplique su tamaño sin ningún contratiempo Este proceso puede tardar entre 1 a 2 horas Mientras tanto con un vino dulce vamos a remojar las uvas pasas O también lo puedes hacer con un zumo de naranja Esto es para hidratarlas un poco Ya que ellas son pequeñas y duritas Y las ciruelas las vamos a picar en cuadritos pequeños Pero no muy pequeños Listo, después de una hora miren como nos quedó esto La harina que utilizamos es diferente a la de la receta Es adicional, no está incluida dentro del kilo de la harina La retiramos del bol Pero recuerda que siempre debemos colocar la harina en el mesón Ya que es una masa muy pecajosa Vamos a revesar un amasado leve Porque debemos gasificar esta masa Nos debemos poner harina en las manos Para poder amasar fácilmente esta masa Mire como va quedando, es una masa elástica No abusar de la harina Y listo, extendemos la masa para regar la fruta En esta ocasión le regamos este relleno Pero también se le puede regar frutos secos Como almendras, nueces, entre otros Eso es ya al gusto de cada uno Después de dejar macerando las uvas Pasamos a colarla para retirarle el vino Vamos a realizar camas de relleno Para que nos quede parejo Comenzamos con las ciruelas Primero las esparcimos muy bien Luego seguimos con las frutas cristalizadas Y continuamos con las uvas pasas Lo importante es que nuestro panetones Tenga muchísimo relleno Ya he regado todo el relleno Vamos a empezar a enrollar Seguidores, no olviden seguirnos en mi Instagram En la parte superior de la pantalla Le dejamos nuestro Instagram Nos encuentras como Arroba Delicias Mundiales Y lo partimos Puede ser a ojo O si tienes una báscula La puedes pesar para que les queden Del mismo peso cada uno Al principio lo hiciste a ojo Luego los pesé para que me cargan todos Del mismo peso Y me salió uno más pequeño Así que me salieron 5 panetones Agregamos más harina al mesón Para amasar y esparcir el relleno Por toda la masa Y ya cuando tengamos listo La ponemos en el molde La cantidad de masa No debe superar la mitad del molde Y las acomodamos Para que toque Todas las paredes del molde Esto lo realizamos Con todas las demás masas Cuando ya esté listo La dejamos reposar Si deseas Le pueden colocar tela O papel fix sobre el molde O si no La puedes dejar descansar En un lugar cerrado Que no tenga corrientes de aire Y que sea cálido Yo lo dejé en un lugar cerrado Y lo dejé por 2 horas Eso puede variar Según la temperatura ambiente En que estés trabajando Tener en cuenta Que menor temperatura Tardará más en aumentar su tamaño Y que la temperatura Inferiores a 20 grados No fermentará De manera correcta Sabemos que ya está Cuando su tamaño ha duplicado Luego con un cuchillo Bien afilado Le hacemos un corte En forma de cruz En la parte superior Ustedes notarán Que la masa por trabajarla Se nos comienzan a desinflar Pero no se preocupe El huevo batido Lo untamos en la parte superior Para dorar los panetones Y terminamos Con los cubitos de mantequilla Estos se colocan Las ranuras Que se acabaron de realizar Y listo Al horno El tiempo de hornear Debe ser entre 30 a 45 minutos Esto debe estar Recalentado a 180 grados Y también les recomiendo Que vayan pinchándolo Con un palillo O una brocheta Para comprobar Que se esté cocinando bien En el centro Y que lo coloquen En el tercio inferior Del horno Ya que trece bastante Ya estando listos Los debemos colocar A enfriar Ya que estos panetones No se comen calientes Sino fríos Miren tan hermosos Como nos quedaron Así que debemos sacar Nuestros dotes de arquitecto Ya les muestro por qué Debemos formar una estructura Donde podamos poner Enfrían nuestros panetones De cabeza Para eso Vamos a necesitar Unos palos de pincho O de brocheta Que deben ser más largos Del diámetro del panetón Vamos a pincharlo Así caliente En la parte inferior Puedes usar Uno o dos pinchos Eso depende Si soportan el peso La idea Es ponerla al revés Como ya le decía antes Para que la miga Del panetón Mantenga el aire Y no se alpenmase En el centro Y así nos quedará Más esponjosos Esto lo debemos Dejar al tiempo necesario Hasta que se enfríe Super bien Ahora después De cinco horas De haberse reposado Ahora si vamos a ver Cómo nos quedó Esperemos que no haya Quedó esponjosos Y deliciosos Así que vamos a Cortarlos Así Cortamos Y cortamos acá Miren cómo nos quedó Esponjosos Vamos a ver A este lado Ahora si la prueba final Vamos a ver Cómo nos quedaron Miren Nos quedaron Esponjocitos Arrancamos Y miren Esponjosos Ya que se hizo Todo el proceso Como se debe hacer Un panetón Y ahora si Vamos a probarlos Delicioso Delicioso Es bocoso Esponjocitos Y ahora si lo que está Esponjocitos Y ahora si lo que está Esponjocitos Que se lo que está ¡Gracias!